¿No has pensado que esta pandemia ha traído efectos positivos para la sociedad mexicana? Por ejemplo, nos hemos vuelto un poquito más solidarios. De todos modos, sí han sido tiempos bien difíciles para todos. A veces dan ganas de hacer lo que sea con tal de acabar con este indeseable coronavirus. Pero en serio, lo que sea. Incluso pedir ayuda a una imagen religiosa. ¿Tú lo harías? Esto no era tan raro en el México de nuestros tatarabuelos. Luego cambiaron los tiempos y ahora se confía más en la ciencia. Pero una cosa no está peleada con la otra. Y aún hay muchos pueblos y ciudades en México donde se siguen llevando a cabo procesiones y danzas religiosas para pedir o agradecer favores que tienen que ver con la salud. Tradiciones que conviene estudiar con detenimiento porque, como dijo un señor muy bien peinadito y listo también, el respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias a él vivimos en un estado laico. En este programa queremos hablarte de la representación, pasión, muerte y resurrección de Cristo en Iztapalapa. Un fenómeno social que lleva muchísimos años celebrándose en la capital del país y que es resultado de procesos históricos que hoy vamos a revisar con empatía e imaginación para entender cómo se puede unir una comunidad a partir de una celebración religiosa. El pasado no ha pasado. Conéctate. Bienvenida. Bienvenido. Esto es Conciencia Histórica. Arrancamos. El cronista Juan Villoro ha escrito que la pasión de Cristo en Iztapalapa es vista presencialmente por una multitud que va de los 3 a los 6 millones y que su puesta en escena corre a cargo de entre 4.000 y 7.000 voluntarios. Claro, esto antes de la pandemia. ¿Te imaginas? Estamos hablando de más de 50 veces la capacidad del Estadio Azteca. Otros cálculos más modestos sugieren unos 2 millones. Como sea, sigue siendo un montón. Lo cierto es que nadie ha podido contarlos a todos. Protagonistas y colados curiosos y organizadores, vecinos de los 8 barrios de Iztapalapa y más allá. Incluso gente de otros países que acude cada año a este evento que Juan Villoro no duda en llamar Teatro de la Memoria. Una memoria que conecta a los participantes con sus antepasados. Si acaso, solo cambia la ropa, la calidad de las imágenes. Porque la tradición es la misma desde 1843. Representar lo más fielmente posible los episodios de la Semana Santa de los cristianos. 1843. Esto quiere decir que en 2021 se cumplen ya 178 años de celebrarse de forma ininterrumpida. Casi lo que lleva México como nación independiente. La Pasión de Cristo es un evento bien, pero bien importante para la alcaldía. La más poblada de la ciudad, con más de 1 millón 800 mil habitantes. Desde 2012 es patrimonio cultural de la Ciudad de México. Y ya hay planes para convertirla en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Además de que mueve un montón de dinero, más de 300 millones de pesos cada año, bajita la mano. ¿Te imaginas el montón de tacos de canasta que se pueden comprar con ese dinero? Esta representación se lleva a cabo en el Cerro de la Estrella, Oguizachtéptl, para los antiguos mexicas. En cuyas faldas se encuentra el famosísimo Señor de la Cuevita, que es el gran protagonista de nuestro tema. ¿Sabías que en tiempos recientes la iglesia fue elevada al rango de catedral? ¿Y que su verdadero nombre es Santuario del Señor del Santo Sepulcro de Jerusalén? Pero todo el mundo la conoce como el Señor de la Cuevita. O simplemente la Cuevita. Es uno de los templos más famosos del oriente de la ciudad. Y su historia se remonta hasta el siglo XVII. O chance y más atrás, de manera indirecta. Ya que en tiempos prehispánicos, el Cerro de la Estrella se utilizaba para un acto religioso de suma importancia para los mexicas. El encendido del Fuego Nuevo. ¿Existirá alguna relación entre esta ceremonia y la pasión de Cristo de Estapalapa? Más adelante se lo podremos consultar a un experto. A través del Fuego Nuevo, los habitantes de Tenochtitlán, que eran súper observantes de su religión, buscaban la continuidad y el equilibrio del universo. Lo hacían cada 52 años por razones astronómicas, pero también cada año con un poco menos de dramatismo. Lo primero era apagar los fuegos de las poblaciones vecinas para que solo hubiera oscuridad. Luego, los sacerdotes elegantemente vestidos iniciaban una procesión por la tarde, la cual duraba unas seis horas hasta lo más alto del Cerro de la Estrella. En el camino, iban encendiendo fogatas. Mientras tanto, el pueblo esperaba en sus azoteas, expectante y en ayunas, o a veces comiendo amaranto con miel. Las embarazadas y los niños usando máscaras de maguey. Los adolescentes tomando fotos para sus redes sociales, o bueno, esto último, no. En el momento culminante del ritual, un sacerdote encendía una hoguera de grandes dimensiones sobre el pecho de una víctima que acababa de ser sacrificada. Si las llamas se mantenían encendidas, como siempre ocurría, el mundo seguía existiendo. Pero, ¿si no? Desde las azoteas, toda la gente, bien contenta y agradecida, se ponía a jugar un juego de mesa llamado patoli. Suena todo muy padre, ¿no? Excepto por la víctima sacrificada. Pero volvamos con el Señor de la Cuevita a los pies del Cerro de la Estrella y contemos su interesante historia. En 1687, un grupo de oaxaqueños provenientes de la Villa de Etla transportaban a la Ciudad de México una imagen del Señor del Santo Entierro para ser restaurada. Solo que antes de llegar a su destino, les cayó la noche y se vieron obligados a pernoctar en una de las cuevas del Cerro de la Estrella. Al día siguiente, cuando quisieron retomar su camino, la imagen se volvió tan, pero tan pesada, que ya fue imposible moverla. Desde entonces, los habitantes de Iztapalapa la adoptaron como propia y hasta le construyeron una pequeña iglesia. Tal vez te suene esta historia a algo, pues se repite en varias partes del país. Por ejemplo, en Tepetlaustoc, con la imagen de San Sebastián, o en Ciudad Guzmán, en el caso de San José y la Virgen. ¿Conoces algún relato semejante? ¿Qué querrá decir? ¿Cuál será el trasfondo? El caso es que allá, por 1833, en tiempos de tus tatarabuelos, en la Ciudad de México y sus alrededores, se propagó una horrorosa epidemia. Más o menos como la de ahora, solo que sin cubrebocas ni televisión. Y así, cerca de 14.000 chilangos murieron de cólera morbus, una enfermedad de los intestinos que en ese momento era incurable. Esto representaba más o menos 5% de la población capitalina. ¿Te imaginas? 5 de cada 100 personas. Pero también falleció gente en Campeche, Yucatán, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Morían sobre todo por deshidratación, fuertes dolores de estómago, vómitos y diarreas severas. Todo en menos de 24 horas. Iztapalapa se vio particularmente afectada. Y muchos niños quedaron huérfanos y terminaron vagando por las calles. Fue entonces que a los ancianos se les ocurrió juntarlos y llevarlos ante el Señor de la Cuevita para rezarle y rezarle y rezarle durante tres días y sus noches, prometiendo que si los libraba de aquella enfermedad, lo venerarían generación tras generación. Era el recurso con el que se contaba. No había conferencias diarias sobre el virus, ni avances médicos como los de ahora. La información viajaba súper lento. Y lavarse las manos con jabón era misión imposible para la mayoría de los mexicanos. Los cristos, vírgenes, santos y reliquias religiosas eran prácticamente la única solución a la mano. Total que a las pocas semanas la enfermedad empezó a ceder. Y como buenos mexicanos que eran, los istapalapenses cumplieron su promesa. Y hasta la superaron. Porque no solo reconstruyeron la iglesia, que es la que hoy conocemos, sino que también, diez años más tarde, empezaron a escenificar los hechos de la Semana Santa, en particular el viacrucis y la crucifixión. Al principio, solo usaban imágenes religiosas. Pero entre 1870 y 1880, pensaron que era buena idea que también hubiera actores. Al principio, puros niños. Como quien dice, una obra de teatro de carácter mítico. Y con actores de la comunidad, como las pastorelas, lo que se volvió todo un éxito. Todos los vecinos participando, como en tiempos del fuego nuevo, con la misma expectación y disciplina, el mismo involucramiento, las ganas de echar la mano con lo que se pudiera, los ensayos, el vestuario, grandes esfuerzos y cada quien en su papel. ¿Lo puedes imaginar? ¿Quién dice que los mexicanos no somos unidos y comprometidos? A pesar de formar parte de la manchadísima mancha urbana de la Ciudad de México, los ocho barrios del centro de Iztapalapa han sabido unirse, a través de tradiciones y costumbres como esta. ¿A poco no es increíble que este teatro de la memoria lleve realizándose año tras año desde tiempos tan lejanos? Ni siquiera paró en tiempos de Benito Juárez, ese señor peinadito y muy listo que separó la iglesia del Estado. A partir de este momento, entre 1855 y 1860, quedó atrás lo que algunos han dado a llamar el antiguo régimen. Tiempos en el que la iglesia dominaba cada aspecto de la vida y las sociedades enfrentaban sus problemas a través de creencias y rituales de origen religioso. Ya hemos dicho que gracias a Juárez vivimos en un Estado laico y que en un Estado laico no puede haber religión oficial. Pero tampoco perseguirse a nadie por practicar una religión siempre y cuando es tan violente la libertad de alguien. ¿Realmente el derecho al respeto ajeno es la paz? A decir verdad, Juárez fue un católico practicante y se cree que incluso abogó por preservar la representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa. Esto, según la carta de un amigo suyo, José María Suárez, resguardada en el Archivo General de la Nación, fechada el 30 de noviembre de 1867. ¿Qué decía esta carta? Hay una imposición de que en la Semana Mayor a los que hacen desandimas y el mal ladrón han de ser dos indígenas vivos. A estos los cuelgan desde el Viernes Santo por la mañana, no más con un taparrabo y una cabellera y no los bajan hasta la hora del descendimiento. Después de esta operación, los atan de los brazos y los sacan en la procesión del Santo Entierro para que vayan a presenciarlo. Y por esto se les cobra la limosna correspondiente. La verdad, la verdad, la verdad no existe ninguna constancia documental de que el presidente Juárez haya contestado a este llamado. De cualquier forma, los vecinos de Iztapalapa aseguran que sí lo hizo y hasta pidió que se protegiera el evento. ¿Qué te parece? Esto se conoce como tradición oral. Si la gente de una comunidad relata un hecho una y otra vez, generación tras generación, no le hace que no haya documentos que lo respalden. La comunidad lo toma como cierto. Y también la tradición oral forma parte de la conciencia histórica. ¿Cómo de que no? Como cuando tu familia te comparte una anécdota de sus abuelos o de las travesuras que hacía de bebé. ¿Hay pruebas? No, pero igual el relato se incorpora a la tradición. Otro ejemplo. Según los habitantes de Iztapalapa, en la Revolución Mexicana, el mismísimo Emiliano Zapata prestó sus caballos para que no se interrumpiera la pasión de Cristo. Del mismo modo, se cuenta que durante la prohibición del presidente Plutarco Elías Calles de celebrar actos religiosos en público en 1926, la Semana Santa en Iztapalapa para nada se vio afectada. La representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en Iztapalapa ha continuado, pues realizándose año con año con la presencia de un público cada vez más numeroso, sobre todo a partir del siglo XX, cuando mejoraron las telecomunicaciones y el transporte público de la Ciudad de México. En la década de los 80 y 90, la puesta en escena se consolidó como una de las más grandes del mundo y los habitantes del centro de Iztapalapa empezaron a organizarse de manera más efectiva. De este modo, en 1994 surgió el Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa, una asociación civil encargada de planificar el evento anual, con una renovación de mesa directiva cada dos años. Esta mesa decidió, por cierto, que los actores principales sean originarios exclusivamente de alguno de los ocho barrios. Además, es importante tener más de 18 años, medir por lo menos unos 75 metros, ser soltero y sin hijos. Asimismo, no contar con tatuajes ni perforaciones ni algún vicio, gozar de buena condición física y reputación y correr con los gastos personales para la celebración. ¿Ser guapo? Eso es lo de menos, aunque no sobra. De este modo, vecinos bien arraigados de la localidad, por ejemplo, de apellido Mosco o Maguey, acreditan su pertenencia al pueblo de Iztapalapa. Hay familias que han aportado varios nazarenos, un par de pilatos, algunos judíos y más de un Cristo. Todo un honor y un servicio para su comunidad. En la primera década del siglo XXI, se fueron sumando nuevas escenas a la pasión, lo que ha exigido un mayor esfuerzo por parte de los participantes. Por ejemplo, ahora también se hace el Domingo de Ramos, además de otras escenas. Adicionalmente, en 2012, se inauguró el Museo de las Culturas, Pasión por Iztapalapa, donde existe una sala dedicada a la historia de este acontecimiento masivo. ¿Te acuerdas de la pandemia, Gripa, AH1? N1 en 2009. Tal vez aún estabas muy bebe haciendo tus travesuras, pero ese año la pasión de Cristo de Iztapalapa no fue suspendida y se realizó con normalidad de puro milagro, porque ahora con el COVID en 2020, sí tuvo que celebrarse a puerta cerrada, pero con el mismo profesionalismo. Siguiendo los lineamientos apropiados para que nadie se contagie y frente a cámaras de televisión que permitieron que muchísima más gente pudiera ver por internet este evento. Y más cerquita, este año se celebrará de igual modo y ya ha dedicado varias semanas a ensayar por internet. A lo largo de la pandemia, los vecinos más devotos han pedido la intervención de las autoridades para poder salir y llevar al señor de la cuevita a bendecir los ocho barrios de Iztapalapa. Como si estuviéramos en los tiempos del cólera Morbus de 1833. ¿No te parece súper interesante que creencias del pasado sigan tan vivas en el presente? Sucede que a la historia la hacemos todos y no solo gente de otras épocas. ¿Qué paralelismos identificas entre la epidemia de cólera Morbus de 1833 y la pandemia por COVID-19 en el caso de Iztapalapa? Estamos hablando de un cólera que atacó gran parte de la población mundial al igual que el COVID-19 aunque tuvieron ciertas similitudes en el hecho de que fue viral la enfermedad. Yo creo que hay que saberlos contextualizar en su justo momento. Yo creo que en el siglo XIX veníamos despertando de esta revolución industrial y pues también con lo que sería un trabajo un poco más exhaustivo. Estamos ya ante las puertas del trabajo más profesional que trajo el estudio de la medicina en el siglo XX. ¿Existe una relación entre la celebración del fuego nuevo y la pasión de Cristo en Iztapalapa? El hecho de que los españoles los mismos misioneros encontraron algunas similitudes con la religión de las religiones prehispánicas sobre todo la mesoamericana con el cristianismo ¿no? El hecho de que aquí los indígenas bautizaran el hecho que hubiera sacerdotes que confesaran indígenas el hecho de que se tomara muy en cuenta el ayuno el sacrificio y de hecho hasta hay una cantidad interesante de especulaciones e investigaciones novohispanas sobre el por qué los indígenas también veneraban la cruz ¿no? Entonces ahora imaginémonos a los españoles tratando de empatar ambas cosas para que pudiera coincidir con el catolicismo y no es casualidad que mucho del pues del calendario católico coincida con las ceremonias más importantes del México indígena que era un calendario muy agrícola ¿por qué hacer una tesis de maestría sobre la pasión de Cristo de Iztapalapa? ¿qué descubriste al respecto? Realmente yo en un inicio no quería estudiar Semana Santa sobre todo porque me iba yo con el estigma de que creía yo que ya había sido muy estudiada que era pues ya muy reiterativo el hecho de estudiar Semana Santa hay muchísima investigación sobre todo reflexión en torno a Semana Santa entonces llega a ser hasta cierto tipo un cliché yo como les comentaba estudié historia del arte una de mis especialidades fue la historia de las devociones en torno a las imágenes mi primer tesis fue a razón de la investigación sobre lo que se llama la virgen de la bala que también se creía desaparecida y perdón desaparecida y se encuentra también en Iztapalapa se venera en la catedral de Iztapalapa entonces pues yo terminé mi investigación y pues durante mi investigación me di cuenta que había otra imagen muy venerada mucho más que la misma virgen que era el Cristo de la cuevita pero bueno yo desde mi perspectiva muy inocente de ese entonces quería estudiar nada más la imagen la pura imagen en su materialidad su historiosidad que prácticas y cultos había en torno a eso desde un punto de vista antropológico y pues me voy dando cuenta que hice todo un descubrimiento la verdad este en el hecho de que a partir de mi estudio desde la perspectiva de la historia del arte me di cuenta que quien desata Semana Santa y eso fue novedoso mi investigación fue novedosa en ese sentido fue precisamente esta imagen la imagen del señor de la cuevita ¿de qué manera logran ponerse de acuerdo tantas personas para un acto así de grande? ¿qué pudiste observar sobre la logística? para lo que me están preguntando sino que todos los pueblos originales tienen una muy buena organización yo creo que desde tiempos inmemoriales a tal grado que Iztapalapa no es la excepción se han organizado por sus usos y costumbres el hecho de que tengan que ser originarios que tengan que participar de acuerdo a cierto tipo de familia que tenga cierto apellido que pertenezcan a cierto barrio por ejemplo cada barrio se organiza de cada caída por ejemplo se responsabiliza de cualquier cosa la mínima que sea pero hay alguien que asume ese compromiso ¿qué otras tradiciones arraigadas presenta la alcaldía Iztapalapa que den testimonio de una unidad comunitaria fuerte? se compone pues de varias colonias populares pero también de otros pueblos y otros barrios originarios estos pueblos y barrios originarios cada uno cabe señalar que tiene su santo patrón y cada santo patrón pues la verdad como yo les comentaba hace rato tiene su forma específica de cómo se le debe de venerar entonces pues yo les tendría que explicar una conferencia casi tres o dos horas para explicarles cada organización por ejemplo de Santiago a Cahualtepec que tiene la tradición de los santiagueros que eso viene de Europa y que el mismo Cortés trajo no hay que olvidar que las huestes de españoles junto con sus aliados indígenas entraron por Iztapalapa y eso fue muy impactante para los pueblos hasta la fecha yo creo que no se ha percatado pero esa ruta de Cortés se ve todavía en el devocionario de los pueblos y barrios originarios ¿qué papel juega la tradición oral para la conciencia histórica? como fuente hay que tener y como historiadores tenemos que tener mucho cuidado con la memoria colectiva ¿no? yo creo que una de las primeras clases que nos dan como historiadores es a tener este criterio para el estudiar las fuentes ¿no? son indudablemente fuentes valiosísimas la fuente oral ¿no? sin embargo vamos a precisar que la oralidad las fuentes de este índole a veces son endebles ¿no? la memoria humana es muy débil es más si ustedes hacen eco de su propia historia familiar nuestra memoria en la mayoría de los casos llega si acaso al abuelito empezamos con el bisabuelo y el más atrás ya no sabemos y ahí acaba en el terreno de lo fantasioso acaba en el terreno de que yo le echo de mi cosecha ¿no? volvemos a preguntarte lo del principio ¿no has pensado que esta pandemia ha traído efectos positivos para la sociedad mexicana? por ejemplo ¿que no nos hemos vuelto un poquito más solidarios? luego de repasar con caso de estudio los procesos históricos alrededor de la pasión de Cristo de Iztapalapa podemos concluir que sí que a pesar de los tiempos difíciles que nos toca vivir los seres humanos somos capaces de enfrentar nuestros problemas a través de creencias y rituales y en el contexto de una comunidad ya se trate de epidemias u otro tipo de circunstancias ya sea que ocurra en el antiguo régimen o en la actualidad lo importante es la unión como herramienta de resistencia y fortalecimiento de cualquier sociedad nos lo enseña la historia y nos lo enseña año con año los Iztapalapenses a través de su pasión bien organizada pero igual es para chicos de Chiapa de Corzo con su tradicional fiesta de enero que desde 2010 es patrimonio inmaterial de la humanidad y que también tiene su origen en asuntos de enfermedad y curación y tantos otros casos en la República Mexicana nos da mucho gusto que nos hayas acompañado en este programa de Conciencia Histórica en el que como ya es costumbre hemos hablado de procesos históricos que nos ayudan a comprender cómo se ha ido conformando nuestra sociedad nuestro pueblo nuestra cultura y en fin porque somos como somos ayúdanos a construir este programa juntos visítanos en jóvenesen casa punto c punto go punto mx únete a la comunidad de jóvenes en casa en Facebook y vuelve a ver los programas de jóvenes en TV en YouTube el pasado no pasado conéctate nos vemos escuchamos muy pronto conmx conmx Gracias por ver el video.